El tema forma parte de las principales preocupaciones del gobernador. Hoy hubo una reunión donde convocó a todos los que tenemos de alguna manera responsabilidades por este tema. La policía determina que las causas de los incendios son concurrentes, es decir, hay varios factores. Productores ganaderos que utilizan la técnica para renovación de pasturas, cazadores furtivos, pero también hay gente que viene de Rosario y de Santa Fe y utiliza las islas el fin de semana y también generan estos focos ignios. Y finalmente factores climáticos, porque no es sencillo apagar los incendios ahí, son muy altas las pasturas, entonces puede ser que en la superficie se arroje agua, pero por debajo queda encendido el fuego y cuando sopla viento se vuelve a encender. Entonces ya a esta altura es un problema que por allí hay personas humanas que lo están haciendo, pero en algunos casos son ya factores climáticos y atmosféricos que lo determinan. La provincia prohíbe la quema de pastizales, esto tiene que dar claro, ley 9868 están prohibidas, la Secretaría de Ambiente como autoridad de aplicación hace los sumarios pertinentes, trata de determinar los responsables, por el otro lado el gobernador hizo una denuncia penal ante el juzgado federal con competencia en Victoria, pero necesitamos también de la colaboración de propietarios que viven en Rosario y de gente de Rosario que viene a la provincia de Entre Ríos a pesar de que está prohibido, a sus casas de fin de semana, etc. Y también contribuyen a este tema. La idea fue de implementar torres con cámaras en las comisarías para monitorear, usar los medios aéreos, trabajar, por supuesto, como lo venimos haciendo con Nación. También surgió la idea de tragar algunas islas para obtención de agua, para contrarrestar el fuego. En fin, son acciones que tenemos que ir programándolas para ponerlas en acción. Compartíamos a la mesa ahí la preocupación, digamos, por la quema de pastizales, la degradación que esto tiene en el medio ambiente, tanto en la flora como en la fauna, lo mismo en los cursos de agua, en el contexto de esta extraordinaria bajante que experimenta el río Paraná y en el periodo de sequía este, que cualquier incendio que se encienda es un peligro lo que pueda llegar a suceder. Y también con preocupación por las ciudades, tanto del lado santafellino como del lado entrerriano, que reciben el humo producto de estas quemas y aportando de la Secretaría de Ambiente herramientas a través de nuestra ley de fuego, que somos órgano de aplicación para poder también colaborar, digamos, en este operativo.